¡Suscríbete! 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 ¡Aleyah! Copy it,utation. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete, 44 años! ¿Qué es lo que quieras decir? No sé si lo que quieras decir. Por ejemplo, me siento que también soy un niño. Y me encuentro con ellos. Maybe that's why I have this really strong connect with kids. Me gusta mucho cuando me gusta niños. Porque kids are your most loyal audience. Y cuando te encuentro con ellos, Las amor a la verdad. So, they just give you so much unconditional love. That it feels really, really nice. So, I am quite grateful. ¿Vale a los? ¿Has disfrutado de todas tus actrices? No, 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 en todas las actrices como tú. ¿Vale a todos vos bondes? ¿Vale a todos? ¿Vale a todos? ¿Vale a todos sus amor y amor? Sí, pero ¿y no? They're all such beautiful girls. Y todas me has amulso amor y amulso. So, I only wanna give lots of love and warmth back. ¿Cuál es el momento en el momento en el momento? No, 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 no. pero también me siento muy responsable porque, como usted dijo, los niños son muy impresionables así que la forma que me conduzco y las cosas que me dicen me siento muy importante que no puedo hacer algo malo o no decir algo malo me siento muy malo, por ejemplo, llevando a la BK pero yo creo que mi personalidad, yo siempre quiero ponerle a ser muy positiva, muy bien y muy agradable y muy agradable para que los niños aprendan de eso ¿Qué es la BK? Número, el señor Máin, ¿de acuerdo? Escolar, ¿sabes? El señor Máin Máin, ¿c Almas, por qué no ligne son la BK? ¿Cómo ahora yo soy un señor? ¿Señor por eso? Ha 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 ha, yo soy un señor, leíl, no puedo hablar de eso Leíl, yo soy un señor, yo-yo, no soy un señor pero no eres de los novios, no soy un señor No, de nuevo con nosotros He yaa yaa Se conocí, no, no sé A la BK, ¿no? Y bueno, no sé, no sé si, no se, no son Ay, your time de decir que hoy al señor por eso no creo que tenemos este tipo de vibe Los jóvenes no son muy muy mayores que yo ¿Por qué te gustaría decirme de Shahrukh? ¿Puedes decirme a su parte? No, no, hablo... Te dirías mucho en el aula El 8 de julio del año 2019 El 14 de julio fue solicitado por el 14 de julio El 14 de julio ha sido seleccionado por el búsqueda risa del cristo Muchas gracias ¿Qué hacía en el video? ¿Qué hacía en el video? ¿Qué hacía en el video? ¿Por qué hacía en el futuro? ¿Están en el presente? ¿Make el momento? ¡Estoy en el momento! ¡En el futuro! ¿Qué hacía en el video? ¿Qué hacía en el video? ¿Qué hacía en el video? ¿Cuál es el video? ¡No! Ok, ¿Can I say something guys? That's my face. Cuando me restan, mi face is así. That's my face. My resting face. No me was absolutely upset. I was very happy. And I am a very happy person. But that's my resting face sadly. People call me nani. That you always look nani. I always look frown, I'm always frowning. Pero no me ha gustado. Pero no me ha gustado. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ah, para ser honesto, no quiero hablar de esto. Y estoy muy contento. Pero, me encanta. Y lo que me dice, me encanta el mundo. Pero, no quiero hablar de esto. ¿Para que no? No, no quiero hablar de esto. ¿Para que no? No quiero hablar de esto. ¿Para que no? ¿Para que no? Ok, Wishing a todos los amigos, un gran feliz, happy new year, ¿Caya caro? 2019, new year, new goals, new achievements. ¿Para que no, resolutions? No, no resolution de esto. Pero, I think my new year resolution es como, yo quiero meditario, y quiero continuar preso. Y me quisiera intentar hacerlo. ¿Para que no? ¿Para que no youtuber? ¿Cuál a la pose de este? ¿Para que no? ¿Para que no? ¿Para que en el fondo? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.